bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta el nuevo enemigo es el sol aunque necesitamos el sol para todas nuestras actividades y para mantenernos con salud pues es fuente de vitamina d la realidad es que en los últimos años se ha estigmatizado se ha hecho creer que es totalmente negativo exponerte al sol que te da alguna enfermedad cuando al contrario los llamados protectores solares resultan ser en la mayoría de las casos dañinos porque tienen aluminio y algunos químicos y de hecho se ha comprobado que causa más daño esos protectores que exponerte al sol pero bueno eso lo quiero comentar porque vamos a ver me parece en las próximas semanas meses un incremento de noticias relacionadas con el sol los peligros de las manchas solares también vamos a ver posiblemente películas o series donde nos empiecen a programar para tener miedo ante el sol y es que parece que esta es una nueva agenda que tiene que ver cuál es la finalidad y por supuesto que tiene que estar el villano favorito de todos que es bill gates ya lo había comentado en otro vídeo pero tenemos mayor información en la revista de economis que nos presentó todo el catálogo de apocalipsis que estaban planeando pues ahí aparece una de las escenas junto al virus en una actividad anómana del sol que parece una mancha solar entonces no solamente eso sino en el interior de la revista hablaban de que una mancha solar o una mala actividad podría generar y afectar gravemente a la sociedad pues habría un problema para en el clima y también en la tecnología que estaría afectando las fuentes de energía provocando escasez de agua estaría provocando pues una serie de problemas sociales y que en caso de que hubiera una tormenta solar muy fuerte gran parte del planeta se quedaría meses según ellos sin electricidad y sin agua y que nunca habíamos sido tan vulnerables como hoy ante estas llamaradas que como dependemos de la tecnología y aunque eso es cierto una mancha solar que pudiera afectar una tormenta solar esa situación haría colapsar a la sociedad además de que generaría según ellos un pulso magnético que podría tener grandes efectos contra la salud y como les digo las redes eléctricas y telecomunicaciones en fin esto todo eso lo desarrolla dentro de su portada en la imagen y también en el interior me parece que si lo están comentando es porque algo planean ahí dice que las consecuencias de una tormenta solar grave sería que provocaría incendios en transformadores apagones de la red eléctrica afectaría el suministro de agua las centrales nucleares podrían ver comprometida su refrigeración lo que podríamos unir al otro problema que habíamos dicho que también está hablando sobre alguna situación en una planta nuclear y bueno la red de gps se vería afectado las comunicaciones las naves el internet sufriría caídas y bueno aquí nos pintan un escenario apocalíptico Obama ya había hablado de eso antes de irse dijo que la humanidad tenía que prepararse para una tormenta solar y demás y la verdad es que nadie le hizo mucho caso porque entró Trump y demás estuvo en otras cosas hubo un par de canales que si le siguieron la agenda como Batman que se van que le sigue la agenda del miedo hay virus uy se sube no hay esto se sube entonces pero aparte de esos canales realmente nadie prestó atención y no prestó mucha atención la gente porque de hecho muchos científicos de Europa Estados Unidos y de la India al contrario dicen que el sol está pasando por una fase menos activa que se llama el mínimo solar y que se establece cada 11 años en ese tiempo pues las manchas solares y la energía disminuye es decir es todo lo opuesto a lo que nos está hablando la revista The Economist entonces como es que la revista nos presenta un escenario y bueno los científicos hablan de otra cosa quizá tenga que ver con el hecho de utilizar o probar algún tipo de tecnología como sería electro impulso electromagnético drones y demás y tecnologías que están diseñadas ya para generar incendios localizados y bueno luego culpar al sol o planear algún evento de control masivo y culpar al sol de esto de hecho la gente bueno lo creería porque ya sabemos que ahorita están como creyendo mucho lo que dice el gobierno en la televisión y bueno los gobiernos salían libres porque es algo o un evento externo también tiene que ver por supuesto este incremento que según ellos pudieran generar con el calentamiento global que es la siguiente agenda y que Bill Gates ya ha hablado de esto de hecho tiene un proyecto que está desarrollando con la universidad de Harvard donde él planea lanzar o más bien ya inició químicos polvo químico en el aire para tapar los rayos solares según él y con esto reducir el cambio climático o sea los chemtrails que ya conocemos pero de forma legal y convenciendo a la gente que es por su salud entonces parece que esta idea de estigmatizar al sol tiene que ver con este proyecto que estaría desarrollando por supuesto Bill Gates que está en todo también estaba viendo una serie en Netflix que se llama Into the Night creo que si tuvo audiencia en Estados Unidos y demás esta serie también tiene que ver un poco con esto con empezar a meter el miedo al sol la serie tiene cosas un poco incongruentes les voy a contar spoilers pero bueno la serie se trata de esto está ubicada, es una serie belga entonces bueno es un aeropuerto que está en Bélgica con destino y es un vuelo que está con destino a Moscú de repente se sube un hombre italiano que literalmente secuestra el avión y tal y luego dice ser un ex agente de la OTAN y secuestra el avión para obligar al piloto a estar viajando en una dirección donde el sol no va a salir es decir hace que el avión se dirija de acuerdo a los usos horarios para que nunca llegue el sol que viajen solamente de noche él dice que él escuchó que la OTAN se estaba preparando para un evento donde la gente cuando saliera el sol en la mañana literalmente pues iba a morir y no le creen en el avión piensan que está loco de hecho lo logran detener pero después logran tener un poco de internet ah no no tienen internet se les cae la red entonces no saben qué está pasando pero cuando logran detener a este hombre italiano intentan acercarse a un aeropuerto y ese aeropuerto pues está colapsado ni siquiera logran aterrizar ven que algo muy raro pasó cuando tienen internet empiezan a ver imágenes de gente que cayó en el suelo ya no hay muchos países ya no responden se cae en todo el sistema hay vídeos de gente cayendo en las calles y luego más adelante nos dicen que es debido al sol parece que el sol cambió de polaridad que está provocando una serie de pulsos electromagnéticos que afectan a la gente y la gente literalmente muere en la mañana entonces este agente de la OTAN y lo que bueno les demuestra que lo que dice es cierto y las personas que viajen en el avión se dedican a viajar y tratar de cruzar el mundo pero de acuerdo a los usos horarios para evitar que salga el sol y mantenerse vivo son 5 o 6 capítulos tiene muchos hoyos y cosas incongruentes porque por ejemplo bueno el sol provoca esto pero las ciudades siguen teniendo electricidad los servidores de internet siguen funcionando el avión no tiene problemas en cuanto a GPS pero parece que solamente afecta a las personas sin embargo creo que esta serie puede empezar como a promover esta agenda y sobre todo lo digo por la revista The Economist que nos marca eso y que otras cosas que aparecieron en esa revista desafortunadamente se han cumplido entonces es posible que nos quieran vender la idea a través de las manchas solares tormentas solares y del calentamiento global desastres naturales provocados por el sol de hecho de esta manera la gente también se tendría que mantener más tiempo en sus casas porque el sol sería peligroso para la vida estarán tratando de probar alguna tecnología o qué es lo que nos quisieron decir en la revista The Economist déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas alternativas ¡Gracias!